Buenas tardes, mi nombre es Brian Díaz, yo soy el entrenador del equipo Paralímpico Nacional y entrenador de Echaquí, que es miembro del Club de Calle y miembro de la selección que participó en el torneo de Costa Rica y obtuvo en el segundo lugar por sus campeonatos en su categoría en la división. Buenas tardes, mi nombre es Echaquí Rivera, como ya dijo mi entrenador Brian, yo soy atleta Paralímpico. Recientemente estuve en Costa Rica representando a Puerto Rico en la Copa Costa Rica donde logré una guía de plata como dijo él y estaré representándolos en Santiago 2023 en los Juegos Parapanamericanos, así que nada, es un orgullo para mí y daré lo mejor al torneo en Puerto Rico.